Estamos aquí con Cede Hernández, le hizo un buen partido a Santiago Giraldo, ¿no? Sí, sí, muy contento. ¿Pensabas si querías hacer la historia, querías hacer la historia aquí en la ciudad de Cali? Bueno, cada vez que yo entro a la cancha pienso en ganar, no importa mi oponente. Obviamente Giraldo es un jugador con mucho talento, con mucho nivel, bastante experiencia. En los papeles no era yo el favorito, pero bueno, yo entré a la cancha creyendo en mí mismo y lástima que no pude marcar, no pude ganar el partido como quería, pero bueno, contento de darlo todo por mi bandera. ¿El clima influyó algo en el resultado? No, 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 yo vengo de una isla y el clima es bastante parecido, o sea que estamos iguales ahí. Entonces, ¿cómo queda la cuspras del club? ¿Tienen la ilusión de que el domingo puedan ganar? ¿Puedo ganar el doble si queremos mantener arriba esta ilusión? Te pregunto, la afición colombiana pensaba que Colombia era favorita y iba a pasar. ¿Qué fácil? Ya que ellos son top 5 en el ACP, se vio otra cosa en el partido, pero hubo un partido muy complicado con Hernández Giraldo y la gente lo vio y antes lo disfrutó. Y muchos dieron en el futuro. ¿Qué es lo que usted viniera a hacer desde la República Dominicana, a sacar la caza o defenderse? ¿Se han dicho que habrán perdido hacer un buen partido y dejar una buena imagen de su país? No, nosotros vinimos a que haga ganas. O sea, la gente y todo el mundo que ve el tenis cree que el ranking lo dice todo. Y la verdad que el tenis se define en la cancha. Nosotros vinimos a ganar a pesar de que todo el mundo crea que es lo contrario. Hoy se nos fueron dos partidos muy claves, muy cerrados. Lamentablemente no se dieron las cosas, pero bueno, a seguir luchando la vez que se nos da en un futuro. ¿Cuál es la debilidad tuya cuando jugaste con el Pueblo? No, o sea, creo que jugué muy bien. Al final, creo que la experiencia de él fue lo que marcó la diferencia. No creo que hubo debilidad. Yo ya jugué un partido muy lindo. O sea, te pregunto. Los vi a ustedes quejándose mucho del árbitro. ¿Hubo alguna inconformidad? ¿Qué no les gustó de él? ¿O de pronto también vi que estaban inconformes con los recubre de lotas? Muy lentos para agilizar. Yo no tuve ningún problema con ninguno de los árbitros y de lotas. Al contrario, admiro lo que hacen. ¿Crees que es un partido limpio? Sí, totalmente, totalmente. ¿Y la cancha cómo le pareció? Bueno, bueno. Volvimos un par de días para adaptarme y sí, me parece bien. Ahora el domingo tiene un partido más complicado que es contra falla. Se está en la TV. A pesar de que viene un poco golpeado por el partido tan reñido. Y yo creo que eso afectó un poco el rendimiento en el gasto. No, no. O sea, hay que ganar el doble primero. Si no ganamos el doble mañana, ese partido no se va a dar. ¿Ustedes van con el grupo también para apoyarlos para que puedan ganar el partido? Y ahí comunieron un poco las esperanzas de domingo. Claro, claro. Tenemos que ganar mañana. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.